La desigualdad hace referencia a una circunstancia socioeconómica que favorece que unas personas tengan más oportunidades que otras. Se ha analizado mucho, por una parte, las implicaciones de la desigualdad en las sociedades como un todo, siendo Costa Rica uno de los países más desiguales en Latinoamérica. Sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias de la desigualdad económica en el comportamiento humano? Poco se ha hablado de este enfoque, así que en la entrevista con una profesora de la Universidad de Granada, Rosa Rodríguez, podrá conocer lo que importa de esta temática. Bienvenidos a Lo que importa, un programa semanal de entrevistas sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla de Canal 15 UCR. Y el tema de esta semana es realmente innovador. Pocas veces escuchamos hablar de este tema, los efectos de la desigualdad económica en el comportamiento humano. Y para ello nos acompaña una distinguida profesora de la Universidad de Granada, catedrática, docente e investigadora, quien también ha hecho pasantías en la Universidad de York de Canadá y en la Universidad de Lobaina de Bélgica. Un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Mire, para empezar, la pobreza se entiende habitualmente como un término relacionado directamente con lo económico, con la falta de recursos humanos, pero hay otra serie de factores que inciden. ¿Cómo están definiendo ustedes, de acuerdo al núcleo de sus investigaciones, el término de desigualdad? Bueno, la desigualdad es un término diferente a la pobreza, porque se refiere a la diferencia o la disparidad que hay entre las personas que en un contexto determinado o en una sociedad en particular, tienen más recursos económicos en comparación con las que tienen menos dentro de esa sociedad. Y esa diferencia es lo que, de alguna manera, se evalúa por el grado de desigualdad que existe económica en ese contexto. Mire, yo quiero además, antes de seguir con la otra pregunta, que no dije su nombre, la doctora Rosa Rodríguez Bailón. Bueno, discúlpeme, discúlpeme porque la presenté, di todos sus atestados, pero omití eso. Aunque tenga el súper, lo que nosotros llamamos el título, pero quiero también que ustedes conozcan y se familiaricen con el nombre de ella. Vamos a también, me gustaría saber, dentro de todos los aspectos que ustedes han analizado, ¿cuál es la principal consecuencia que creen ustedes que incide sobre la sociedad, más que todo sobre el individuo, en cuanto a esa desigualdad? Bueno, es verdad que nuestras investigaciones muestran, bueno, no solo nuestras investigaciones, sino muchas de las investigaciones que están ahora llevándose a cabo en muchos países en el mundo, muestran que hay muchos efectos psicológicos a nivel individual, grupal y societal de la desigualdad económica. Es interesante analizar cómo esa variable que trasciende, de alguna manera, a los individuos o a los grupos de personas, porque algo macrosocial, podríamos hablar, o dirían los sociólogos y las sociólogas, pues de alguna manera afecta tan profundamente al individuo y, como digo, a las colectividades. Pero si tuviera que resumir algunos de los efectos que yo creo que son más importantes de esa desigualdad económica en los individuos, me parece que destacaría el hecho de que nos hace más individuales, individualistas, nos separa un poco más de los demás y nos hace preocuparnos más por nuestros objetivos, por nuestras metas personales, en contra o nos aleja un poco de la interdependencia con los demás o la búsqueda del bien común, de la colaboración con los demás. ¿Sabe usted que usted está describiendo mucho a lo que hablan de las nuevas generaciones? Porque la desigualdad, bueno, aquí en este país es uno de los países más desiguales, Costa Rica, de la región, pero también hay desigualdad en muchos otros países del planeta entero. Y se habla mucho que cada vez los jóvenes son más individuales. Unos dicen que es por la pandemia, pero ya desde antes se venía observando que la gente es más individualista, pienso más en lo mío, etcétera. ¿Será a raíz precisamente de toda esa desigualdad que se presenta y que se siente un poco excluida la persona? Bueno, sin duda, claro, digamos, este aspecto social afecta a todas las personas. No diría que necesariamente más a los jóvenes que a las personas más adultas, o por lo menos no tengo datos para hablar sobre esto. En nuestras investigaciones, en las investigaciones que conozco, la mayoría de los participantes en ellas son personas adultas, pero no solo jóvenes, sino personas de la mediana edad e incluso de la tercera edad. Con lo cual creo que el impacto es muy parecido en todas las edades, sin haber hecho un análisis pormenorizado por edades, que realmente nos permitiría responder a la pregunta. Pero obviamente las generaciones más jóvenes están ya viviendo en un contexto donde existe esa disparidad y donde hay una serie de procesos psicológicos que le llevan a adaptarse a ese contexto desigual de esta manera que es un poco la que estoy planteando. Cuando usted habla de que se adapta a la persona, ¿es que inclusive la misma persona será que no se percata de que está reaccionando de esa forma o sintiéndose de esa forma ante esa desigualdad? Sí, yo creo que puede ser algo no totalmente consciente. Una forma de, como decía antes, de quizás adaptarse a un contexto donde prima mucho los recursos económicos que tiene, sobre todo porque la gente se compara en términos de esos recursos, hace como categoría de las personas que tienen más y menos, ascribiéndole a las personas que tienen más recursos económicos mayor valía al final, mayor estatus social, y haciendo que esas personas sean como los ideales a los que llegar. Entonces, esto de alguna manera, o por lo menos en algunas de las investigaciones que nosotros hemos hecho y otros grupos de investigación han llevado a cabo, pone de manifiesto que dispara varios procesos. Uno de ellos es lo que se conoce como la ansiedad por el estatus. Esta preocupación crónica por conseguir más estatus dentro del contexto en el que vive. Es decir, de intentar parecerte más a las personas que más recursos económicos tienen. Y estar constantemente viendo cómo puedes conseguir ese estatus. Y otra tiene que ver con la falta de confianza en los demás. Es decir, como quiero de alguna manera escalar en esta pirámide económica que caracteriza a nuestras sociedades, de alguna manera, como decía antes, tengo que dejar de lado a los demás para poder ir ascendiendo. Y esto, muchas veces, un poco respondiendo a su pregunta, creo que lo hacemos de una manera casi automática, diría, y sin ser totalmente conscientes de todos estos comportamientos que llevamos a cabo para conseguir un poco esta adaptación a un medio con tanta disparidad económica. Nos vamos a quedar con esas palabras y vamos a hacer una pausa enseguida. Continuamos hablando sobre este tema. Estamos de regreso con lo que importa y estamos hablando sobre los efectos de la desigualdad económica en el individuo, en el comportamiento humano. Yo quería saber si ustedes, dentro de la investigación, lograron tener también resultados, han estudiado si el efecto es diferente entre hombre y mujer, entre género. Bueno, tampoco es, digamos, un tema en el que nos hemos focalizado porque en la mayoría de nuestras investigaciones participan ambos, ¿no?, hombres y mujeres, y también porque, desgraciadamente iba a decir, pero están más dispuestas a participar las mujeres que los hombres, de manera que las muestras con las que contamos, también algunas de estudiantes, están conformadas por más mujeres que hombres. Entonces, no podemos sacar conclusiones muy, muy claras sobre este aspecto, pero en general podría decir que no encontramos muchos efectos de esta variable, ¿no?, de manera que parece que se comportan de una manera parecida en general, ¿no? Luego, en algunos efectos particulares, hemos visto algunas diferencias, pero que no son muy dignas de comentar, ¿no? Y esto se lo comentaba o le preguntaba porque en general hay mucha discriminación hacia la mujer y efectivamente eso conlleva a que la exclusión de ciertos trabajos, el acceso a ciertos trabajos, a salarios más bajos, etc., pueden incidir también en presentar una mayor desigualdad que los hombres, ¿verdad? Eso simplemente lo digo por datos y aspectos que se mencionan en diferentes informes, estudios. Entonces, por eso se lo mencionaba. Sí, sí, o sea, la desigualdad económica y la desigualdad de género están normalmente relacionadas. Es decir, digo, como dato económico y como dato sociodemográfico podemos encontrar que esas dos variables, esas dos disparidades suelen estar relacionadas entre sí. Y luego también es interesante, algunas de nuestras investigaciones muestran cómo, de alguna manera, corrientes ideológicas que van en contra, por ejemplo, de la desigualdad de género, como por ejemplo es el caso del feminismo, también, de alguna manera, inciden en la motivación por reducir la desigualdad económica, de manera que tanto una variable como la otra se relacionan positivamente como cuando las personas intentamos luchar para reducir una de ellas, también normalmente estamos dispuestos o queremos o estamos motivados a reducir la otra. Luego hay bastante conexión entre ellas. Al final, en general, las mujeres salen perdiendo en general en esa desigualdad y normalmente, si las comparamos con los hombres, las personas que menos recursos tienen dentro de los que menos recursos tienen dentro de las sociedades. Entonces, por eso digo que esas dos variables están bastante relacionadas entre sí. Y hay algunas de nuestras investigaciones que también se centran un poco en la comparación de esas dos desigualdades. ¿Tendrá también alguna relación o habrán encontrado ustedes relación en cuanto al hecho de que a veces se habla de sociedades más violentas, más, bueno, ya ustedes, más individuales, pero más violentas, que lo quieren resolver todo en términos de casi eliminar a la otra persona que me causa problemas o obstaculiza mi ascenso? Sí, claro, o sea, digamos, también hay relación entre la desigualdad económica y el crimen, los conflictos sociales en general, ¿no? Hay algunos trabajos de profesores de aquí, de la Universidad de Costa Rica, que muestran cómo hay esa relación entre la desigualdad económica y la violencia, ¿no? Porque, como decíamos antes, esta ansiedad por el estatus, ¿no? Esta búsqueda crónica por superar el estatus que tenemos en nuestra sociedad y adquirir sobre todo más recursos, que parece que es lo que nos puede dar ese estatus que ansiamos, puede conseguirse de diferentes formas y una de ellas podría ser esta violencia, ¿no? Este conflicto con el otro para conseguir ascender por encima de él o de ella, ¿no? O sea, también esta ansiedad nos provoca malestar que también puede, de alguna manera, manifestarse con estas conductas que pueden ser bastante disruptivas, ¿no?, socialmente y que pueden causar tanto daño y tantos problemas sociales asociados, ¿no?, a ellas, ¿no? De manera que hay una vinculación que la literatura y la investigación empírica ha puesto de manifiesto en ese sentido. Y en cuanto a la competencia, o sea, ese buscar que a toda costa yo tengo que conseguir algo que tiene que estar relacionada con el ascenso y estar relacionada con la parte económica, ¿estará ahí esa competencia desmedida y que a veces también se fuerza en los lugares de trabajo, en los diferentes espacios en donde hay una excesiva competencia y competitividad? Sí, claro. Las organizaciones laborales, los espacios laborales son espacios privilegiados para el estudio de la desigualdad, ¿no?, porque ahí es verdad que los propios trabajadores y trabajadoras pueden comparar bien, por ejemplo, los recursos, sus ingresos, ¿no?, los recursos, la remuneración que obtienen y ver en qué medida son mejores o peores que los otros y desarrollar todos estos procesos de los que hablábamos antes, esta ansiedad por el estatus y esta ansiedad por el estatus efectivamente se traduce en competitividad con el otro o puede disparar esta competitividad frente al adversario que puede, de alguna manera, o el grupo de adversarios que puede dificultar ese ascenso, ¿no? Entonces, de alguna manera se concibe el mundo o el contexto en el que vivimos como una carrera, ¿no?, donde hay que ganar y en la medida en que dejemos atrás a los demás y primemos nuestros intereses objetivos, vamos a resultar como más exitosos socialmente, ¿no? Esto es sobre todo basado en los recursos económicos que tenemos. Entonces, todo esto realmente a mí cuanto menos me produce preocupación, ¿no?, porque si todo lo focalizamos en esto, ¿dónde quedan otra serie de valores o de características de los humanos que realmente creo que tienen mucha importancia y que estamos dejando de lado completamente, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra pausa y enseguida continuamos con este tema. Y continuamos con lo que importa aquí desde Canal 15 UCR. ¿Cuál es, para entrar, cuál sería la perspectiva, el enfoque en el cual la sociedad podría colaborar con, pues por brindar una ayuda, no sería diagnóstico, sino una colaboración a los individuos para evitar esos sentimientos de los cuales usted nos ha descrito? Bueno, yo diría que quizás más que la sociedad en su conjunto, creo que los investigadores, las investigadoras tenemos la responsabilidad de transmitir los resultados que encontramos en nuestra investigación y de alguna manera transformarla e influir en políticas públicas que favorezcan un poco todos los procesos que nosotros estudiamos y que favorecen estos efectos perniciosos de la desigualdad económica, ¿no? En ese sentido, diría que hay dos ideas que yo creo que florecen un poco de las investigaciones que se realizan actualmente en el campo, una de ellas tiene que ver con la conciencia de la desigualdad que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? La desigualdad más cercana a nosotras y a nosotros mismos. En ese sentido, hay unos trabajos muy interesantes de un profesor de la Universidad, Juan Diego García Castro, que muestran cómo cuando nosotros hacemos consciente a los individuos de la desigualdad que les rodea, la más cercana, la que está entre los miembros de su familia, entre sus compañeros de trabajo, entre los amigos, los vecinos, en ese momento la gente está más motivada a poner acciones o a implicarse en acciones para reducir esa desigualdad. Por ejemplo, apoya políticas redistributivas, que como sabemos es una de las medidas más eficaces para reducir esa desigualdad. Vota a partidos que están de acuerdo o entre sus programas tienen como punto esas políticas, por ejemplo. Y otra cuestión que me parece interesante y que también se deriva de la investigación empírica sobre el tema tiene que ver con el apoyo a ciertas ideologías que pueden ser bien justificadoras de esta desigualdad que tenemos. Por ejemplo, la meritocracia sería una, es decir, la idea de que las personas que más tienen dentro de nuestra sociedad es porque se lo merecen, lo han trabajado, son más talentosas, se han esforzado mucho más y las personas que menos tienen también lo merecen porque son vagas, porque son perezosas o porque no tienen talento. O sea, tenemos que cambiar esa forma de pensar en el sentido de que no deberíamos reducir la desigualdad en cualquier sentido. No, la idea de que realmente la gente que tiene más, si nosotros hacemos un análisis, no necesariamente es que tenga más talento, tenga más esfuerzo, haya puesto más esfuerzo en trabajar, sino que realmente proviene esa riqueza o esos recursos económicos de cuestiones azarosas. Por ejemplo, de la familia donde ha nacido, de las herencias que ha recibido, o de golpes de suerte que ha tenido en su vida. O no pagó de impuestos, en algunos casos. O ha evadido impuestos u otras cosas. En contraposición, como decía antes, hay algunas ideologías que justamente promueven lo contrario. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo unos estudios interesantes que analizan cómo la ideología más feminista, la que apoya la igualdad entre hombres y mujeres, también redunda en la motivación, es decir, cuando la gente se proclama como feminista, está más motivada a apoyar acciones en contra de la desigualdad económica, no solo la desigualdad de género. Entonces, esta cuestión también me parece interesante. Promover cierta creencia y derribar o, de alguna manera, poner en cuestión ciertas creencias, otras ideologías que están muy inmersas en casi todas las sociedades, como es la de la meritocracia, pero que lo único que hacen es justificar esas desigualdades y, por tanto, hacer que la gente las consienta, las tolere en mayor medida y no se implique en acciones para reducirlas. Entonces, esas serían las dos cuestiones fundamentales. Vamos casi concluyendo, pero pienso que este es el siglo de las grandes migraciones, se compara un poco también con el siglo XIX y otros momentos históricos donde han habido grandes migraciones de seres humanos y lo estamos viviendo en casi todos los continentes. Así que, también la desigualdad va unida a esa parte de ese inmigrante que tiene que escapar de ciertas condiciones con lo mínimo y casi es menos que el ciudadano número cinco de esa sociedad. ¿Cómo trabajar eso entre ciudadanos? Porque, efectivamente, a veces hay también menosprecio por el inmigrante. Claro. Yo creo que esto se parece mucho a lo que hemos hablado, por ejemplo, en la comparativa de hombres y mujeres, la idea de que las personas que no son autóctonas y tienen esa característica, pertenecen a una categoría social, ya las categorizamos como migrantes y, además, normalmente las asociamos a un estatus muy bajo. Entonces, todas estas ideologías de las que estaba hablando antes, que justifican o que racionalizan o que de alguna manera hace que toleremos más el que ellas, no tengan muchos recursos económicos, también inciden en el caso del prejuicio hacia los migrantes. Y, por tanto, derribando o desmontando esta ideología y mostrando que eso realmente no es cierto, no es que lo merezcan menos, sino que la situación contextual donde han vivido y las derivas de la vida, de su experiencia vital, le han llevado a tener que ocupar un estatus muy bajo en una sociedad, pero no porque lo valgan menos, sino porque esas circunstancias externas a ellos le han llevado a eso. Y eso nos pasaría a todos en esas circunstancias. Por tanto, en el momento en que seamos conscientes de eso, yo creo que estaremos como más motivados y, de alguna manera, más predispuestos a colaborar en todas las acciones que se ponen, de alguna manera, al servicio en la sociedad para que se reduzcan esas desigualdades, que son muchas. Y parte de eso es su misión en la Universidad de Costa Rica. Usted ha venido como parte de toda su investigación a compartir resultados, etc., para, efectivamente, poder trabajar todos estos aspectos. Claro, esta sería, yo creo que la responsabilidad que tenemos como investigadoras e investigadores de transferencia a la sociedad. Nuestros estudios tienen el objetivo fundamental de conocer mejor el comportamiento humano y las relaciones sociales, pero, sin duda, creo que tienen una transferencia potencial a la sociedad, como decía antes. Y en la medida en que, de alguna manera, las políticas públicas nos oigan un poco y nos hagan caso, creo que podremos colaborar, de alguna manera, para mejorar la sociedad y mejorar el bienestar de los ciudadanos, que es lo que creo que interesa a todos. Usted viene, generalmente, muchos investigadores vienen al campus universitario en San Pedro, en Montedioca, en donde están ubicadas las instalaciones más grandes. Sin embargo, me parece excelente que la sede de Occidente, como se llama, la que está ubicada en San Ramón, traiga especialistas de la categoría suya en cuanto a investigación, para compartir todo su conocimiento. Hay que felicitar que, generalmente, vienen aquí, a la sede universitaria Rodrigo Facio, y luego llegan a otros, más bien aquí, felicitamos a Juan Diego García, que fue el contacto que nos dijo, traigo, tengo esta invitada, quisiera compartir conocimientos, y una entrevista es excelente. Entonces, me parece muy, muy bien que usted esté como parte de los objetivos de la regionalización de la Universidad de Costa Rica, en donde se le está brindando a estudiantes de ese lugar toda esta información. Estupendo, sí, a mí me parece estupendo colaborar con todos, pero bueno, en especial con los investigadores de la sede de Occidente, porque son estrechos colaboradores de nuestro equipo de investigación, y estoy encantada de compartir con ellos esta visita. Bueno, bienvenida a Costa Rica, que tenga una excelente estancia, y a ustedes nada más me resta despedirme, y nos vemos la próxima vez. Gracias, doctora Rosa Rodríguez. Muchas gracias.